Cada vez que te miro pasar me da ganas de correr y abrazarte pero cuando te veo con él aquellas ansias y la esperanza se me acaban sé que soy un tonto y yo lo sé que eres una estrella que está muy alta ¿qué le voy a hacer si muy dentro de mí el corazón, el corazón es el que manda? sabes que me estoy muriendo que sigo sufriendo y llegó el tormento sabes que estoy llorando el corazón gritándose que estás oyendo siempre te estaré esperando aunque pase el tiempo y es porque te quiero ven amor no tardes mucho ven pronto cariño aquí te espero sé que soy un tonto y yo lo sé eres una estrella que está muy alta ¿qué le voy a hacer si muy dentro de mí el corazón, el corazón es el que manda? sabes que me estoy muriendo que sigo sufriendo y llegó el tormento sabes que estoy llorando el corazón gritándose que estás oyendo siempre te llorando siempre te estaré esperando aunque pase el tiempo y es porque te quiero ven amor no tardes mucho ven pronto cariño aquí te espero ven amor no tardes mucho ven pronto cariño aquí te espero ven amor no tardes mucho 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 Gracias por ver el video